Carta abierta a Aldito Mariátegui. Carta abierta a Aldito Mariátegui. Por el lenguaje grosero y arrogante que usaré a continuación. Tengan en cuenta que es la respuesta a un personaje que tiene la costumbre de despreciar a medio mundo. Y que no entenderá mis palabras si no van acompañadas con algo de desprecio. Aldito Mariátegui. Insidioso periodista. Desestimado Aldito. No Aldo. Aldito. Porque eres el nieto de un grande y aprovechas su apellido. Pero comparado con él, siempre serás chiquito. Tengo el desagrado de dirigirme a ti para hacerte llegar el clamor de cientos de miles de peruanos que te aborrecen y que nos explican cómo un sujeto tan lamentable como tú no ha recibido hasta ahora una dosis verbal de su propia medicina. Diría que son varios millones de peruanos los que te aborrecen, pero por suerte la gran mayoría no han tenido el disgusto de conocerte. Siendo más preciso, diré que te escribo para responder a una de tus tantas columnitas cojudas. La palabra es tuya. Jamás quise ser tan vulgar. Publicada el miércoles 13 de abril en el diario Perú 21. En esa columna quisiste provocar al caricaturista Carlos Tobar, Carlin, del diario La República, solo porque cometió la osadía de hacer lo que tú siempre haces, usar el sarcasmo para ridiculizar a un rival ideológico. La diferencia es que Carlin utiliza el humor gráfico con una maestría que muy pocas personas podrían igualar. En cambio tú tienes un manejo tan insípido de la prosa que bien podrías ser reemplazado por cualquier colegial aplicadito y bravucón. Desde el principio de tu columna intentas menospreciar a Carlin. Dices que él puede comer gracias a ti y a las pocas caricaturas que te ha dedicado. Lo siento, Aldito. Si eso fuera cierto, tendrías que admitir que también tú puedes comer gracias a nosotros los izquierdistas, a los rojos que tanto odias, porque todo tu trabajo se basa en criticar la ideología de tu abuelo y la trayectoria de la izquierda actual. Cuanto más nos atacas, más dinero cobras, mi proletario. Luego continúas diciendo que la izquierda distorsiona la realidad. ¿Es en serio? ¿Lo dice el empleado de un diario derechista acostumbrado a mentir en sus titulares? ¿Lo dice un pseudo periodista que convierte las opiniones en pruebas y las pruebas en opiniones siempre según su conveniencia? Tu hipocresía, Aldito, no conoce límites. Luego empiezas a alardear como un niño porque tus amiguitos, tus jefes fujimoristas, pronto infectarán el Congreso semejantes a un virus y porque dos candidatos derechistas jugarán a repartirse el poder en la segunda vuelta, aunque los votos de ambos, sumados, apenas si representan un tercio del Perú. Mientras los otros dos tercios lamentan el triunfo de Keiko y PPK, tú lo celebras. Ya lo dice un refrán que el mal de muchos es consuelo de tontos. Luego calificas de berrinchosas a las marchas legítimas contra Keiko. Eso es muy bajo incluso para ti. Aldito, busca un diccionario, te hace falta. Verás que la palabra berrinche no se refiere a protestas legítimas. Se refiere, más bien, a reacciones como las que tienes tú cuando estás frente a una inocente caricatura de Carlin. Lo más gracioso de tu columna, tú también tienes dotes de humorista, solo que tus chistes quedan mejor cuando crees que hablas en serio. Es la parte en que aseguras que Verónica Mendoza tuvo su alta votación solo por el retiro de Guzmán. Lamento defraudarte, Aldito. El que logró buen resultado gracias al retiro de Guzmán es tu querido PPK, pues te recuerdo que en los días previos a la salida de Guzmán, Mendoza ya había duplicado su número de seguidores, mientras que PPK iba perdiendo la mitad. Anda y revisa las encuestas, si no me crees. Ella crecía. El otro bajaba. No hay que ser un genio para entenderlo. ¿Qué pasa, Aldito? ¿Le fallan los números a tu calculadora? Por si fuera poco, en esa misma frase te refieres a Mendoza como la chivola roja. Puestos a definir por edad y color, si ella es una chivola roja, ¿será que tú eres un viejo verde? Pero tu flácido humor se desbarata cuando dejas relucir tu cara más abyecta en frases que resumen toda tu perversión. Dices a Carlin literalmente, resulta que tus rojos solo ganaron como siempre en el sur y solo porque, cual perversos parásitos, siempre medran electoralmente del atraso, resentimiento e ignorancia. Para ti, Aldito, los políticos de izquierda son perversos parásitos y las personas que los eligen son atrasadas, resentidas e ignorantes. Naturalmente, evitas incluirte a ti y a tus candidatos de derecha, aunque ustedes encajan mucho mejor en esa descripción. Está bien, tienes derecho a desahogar tus íntimas frustraciones quejándote de los políticos. Deberías quejarte de todos, no solo de la izquierda. Pero eso sí, no te metas con las personas que los elegimos. Lávate bien la boca antes de hablar mal de los peruanos. Y lávate también las manos antes de escribir injurias sobre nosotros. Las personas merecen respeto. Todos son libres de elegir al candidato que desean. Podemos discrepar, cierto. Yo me declaro antifujimorista total. Pero jamás cometería la canallada de llamar atrasados, resentidos e ignorantes a mis parientes y vecinos fujimoristas. Sí, están en todas partes. Menos aún si esa frase será publicada en un diario de difusión nacional. Aldito, aprende a vivir en democracia. Porque con tu intolerancia de dictador, nada más te falta el poder político, no le haces ningún bien al periodismo. Dices que solo ganamos en el sur. Te recuerdo que en Cajamarca también ganó la izquierda. Pero tú prefieres destacar los votos de tu jefa Keiko en esa región. Ahora, ¿quién distorsiona la realidad? También insinúas que el Frente Amplio es financiado por Venezuela y Brasil. Pero que el dinero no llega y que eso explica nuestra campaña austera. Si el dinero no llega, entonces ¿por qué hablas de financiación? Qué fácil es lanzar calumnias. ¿Y por qué nunca dices nada de Keiko? ¿De dónde saca ella el dinero? La sola idea de recibir contribuciones de Venezuela o Brasil te escandaliza. Aunque no supondría ningún delito, no es el caso del Frente Amplio. Aldito, lo que sí debería escandalizarte es que existan sicarios del periodismo como tú que cobran grandes sumas de dinero a empresarios y políticos para eliminar a sus posibles rivales, usando como armas la mentira, la difamación y las medias verdades. Casi al final de tu columna te pones a divagar entre Humala, Arana, Santos y Antiminería. Pero tus irreverencias poco importan. Tú crees que estás criticando a la izquierda, ideología, cuando sólo estás criticando a los izquierdistas, personas. Ignoras que no se puede refutar una ideología desacreditando a un grupo de personas. Las ideas se combaten con ideas y los hechos con más hechos, aunque suene obvio. Pero este es un concepto que va más allá de tu pobre capacidad intelectual. Toda tu vida se basa en juzgar los errores de los viejos izquierdistas. Nosotros los conocemos bien, pero el pasado es para superarlo. Nos espera un futuro brillante, porque están haciendo una nueva generación de izquierda, y gracias al último resultado electoral tendremos una fuerte presencia en el 2021. Esto fue lo que Carlin intentó decir con su caricatura. Pero tu limitación, Aldito, es tan grande que no lo comprendiste. El futuro es nuestro. Tus imprecaciones no nos afectan. Todos recordamos cuando Verónica Mendoza te ridiculizó frente a todo el país respondiéndote en quechua luego de tus patéticos intentos por balbucear algo de francés. Va te faire voir. He aquí la mejor muestra de tu cobardía. Saludaste a Verónica en francés para reprocharle por su madre francesa. Que su padre sea cusqueño no te importa. Pero jamás te atreviste a saludar a Keiko en japonés aunque ella es hija de japoneses. Y tampoco te atreviste a saludar a PPK en alemán aunque él es hijo de un alemán y una suiza. ¿Qué se puede decir de ti, Aldito? Un periodista de verdad se mantiene imparcial. No cae en esos favoritismos tan descarados. De pronto das un giro y en el último párrafo presumes de haber vendido 13.000 libros. Como si eso te hiciera mejor autor que Carlin. Piensa que Magali Medina vendió 19.000 libros en menos tiempo. ¿Eso la hace mejor autora que tú? ¿Cuántos libros vendió Paulo Coelho? ¿Cuántos vendió Hugo Neira? Al finalizar tu columna te despides de Carlin autodenominándote patrón capitalista. Pero Aldito, qué optimista, qué fantasioso. Considerarte patrón cuando no eres más que un peón de el comercio y llamarte capitalista cuando eres otro pobre asalariado tan dependiente de tus jefes como el resto de atrasados, resentidos e ignorantes que tanto aborreces. El filósofo argentino José Pablo Feinman dijo que Álvaro Vargas Llosa es el perfecto idiota neoliberal parafraseando uno de sus libros. Aldito, si Feinman te conociera iría inmediatamente a pedirle disculpas a Álvaro Vargas Llosa y se pondría a estudiar tu vida y tu obra. Pero con mucho cuidado, eso sí, porque el tuyo es un caso de idiotismo neoliberal crónico. Tu obsesión con la izquierda, tu manía casi patológica te hizo perder el rumbo del periodismo hace varios años. Hoy solo eres un paranoico que tiembla cuando habla y cuando escribe. Un reprimido con vara. Un rencor vivo. Por años y casi todos los días no hiciste más que publicar tus emanaciones prostáticas sin talento, sin valor. En resumen, si queda en ti algo de cordura, deja de avergonzar al periodismo y búscate un oficio. Atentamente, Jenner Pomacosi-Mansilla, un ciudadano del sur orgulloso de ser izquierdista, lector voraz, respetuoso de la vida, que todos los días celebra con el arte de Carlin y que de vez en cuando se divierte con tus columnas. Moquegua, 16 de abril de 2016. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.